¡Sé que una de nuestras guerreras tiene algo muy importante que decir! ¡Yo ya la traje! No voy a hablar, voy a dejar que ella hable todo. Estoy nerviosa, bueno, buenas noches Ecuador. Yo tengo algo que decir, por qué no me han visto competir, por qué no me han visto bailar, ni nada de esas cosas. Bueno, mi ausencia por esto ha sido porque... ¡Ayudadís! Una, tengo que retirarme del programa porque estoy embarazada. ¡Felicidades Naciones! Perdón, me emocioné. Bueno, yo sé, yo sabía que tu relación con tu novio estaba súper bien, estaban súper felices, por eso que sí te he decidido rendirse e irse a un lado, ya no puedo hacer más. Sí, ya llevo, ya llevo un tiempo con mi novio y la verdad estoy muy feliz y gracias a él tengo, tengo un regalito aquí en mi pancito, entonces muy pronto me verán así. Sabemos que tu familia también está súper contenta. Sí, ellos están muy felices y bueno, a ver qué esperamos y por eso es que ya no puedo estar aquí en el programa. Estoy triste, estoy triste pero a la vez muy feliz. Oye, a mí la gente me escribía en las redes sociales y me decía, ¿por qué la mocha no compite? ¿Por qué no hace los shows? Ya, ahí está la respuesta. Estamos contentos de parte de BLN, sabemos la felicidad con la que tengo, o sea, el que tengo antes en ese momento. Yo también cuando me enteré yo no podía creerlo y sé lo que estás sintiendo, estoy segura que estás súper feliz. Estoy demasiado feliz, no tienes idea, siempre he querido tener este regalo tan grande que es ser mamá y tener un bebé aquí en mi pasita. Un bebé, cuidando a otro bebé, Carlos. Bueno, la verdad es que Mónica, sabes que yo te quiero mucho, sabes que te estimo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Pienso que estás a punto de convertirte en mamá y yo creo que ese es el paso más grande que una mujer puede dar en la vida. Cuando ya tu vida no solamente es tuya, sino que también le pertenece a este angelito o angelita que tengas en tu pancita. Y la verdad es que de todo corazón te quiero felicitar y te quiero decir que bueno, aquí y en todos tus compañeros, pero tú sabes que a mí también tienes un apoyo, un amigo, las veces que me necesites. Sabes que siempre esta puede ser considerada no solamente tu grupo de amigos ni tu trabajo, sino también tu familia. Es que esto no es un adiós, es un hasta pronto porque regresaré y regresaré con mi bebé y regresaré a competir también. Así que espero, espero mi baby shower a todos ustedes, por favor. Bueno, si nos invitas, ¿no? Obvio, obvio. Ay, es que donde no nos invites, no. Qué bueno, qué bueno que le hayas dado este mensaje al público, que lo hayas contado aquí, en tu casa, en tu programa, que hayas querido que la gente se entere. Porque estábamos como en duda, no sabíamos, pero tú quisiste contárselo a la gente que te ha seguido y que te ha apoyado tanto tiempo. Lo que pasa es que mucha gente me decía que por qué no compito, por qué no aparezco, ni nada. Era porque no podía hacer fuerza, estoy un poco delicada, no puedo correr, no puedo subir escaleras, entonces necesito full reposo y comer mucho. Así que por eso es que me tengo que retirar. Bueno, está bien. Te queremos mucho. Bueno, creo que, ven, te voy a dar un abrazo, Cabece Chancho, porque te lo mereces, sabes que te quiero mucho. Felicitaciones, felicitaciones, de verdad. Y bueno, que este sea el principio de una nueva maravillosa vida al lado de una persona que depende de ti. Así que, Moniquita, de verdad, felicidad. Un aplauso para nuestra compañera. Cuidarte mucho. Muy bien. Igual estarás visitándonos. Lo hiciste, Mónica, lo hiciste. Perfecto, con esta hermosa noticia nos vamos. A un chibiribirín. Parán, pam, pam. Ya volvemos con más de PLN, La Fábrica de Guerreros.